saludos dios les bendiga les habla cristian vadillo aquí nuevamente en otro vídeo más en esta ocasión vamos a estar hablando sobre algo que a mí me preocupa mucho como ustedes ya saben hace una semana comenzó la invasión de rusia a ucrania liderada por el líder ruso vladimir putin que se ha empeñado en invadir a ucrania hemos visto las imágenes en la televisión en los noticieros en los periódicos en las redes sociales ha muerto mucha gente tanto soldados como civiles edificios destruidos anoche vimos como el ejército ruso comenzó a dispararle a una planta nuclear la planta nuclear más grande de europa poniendo en peligro a la seguridad del mundo hemos visto cómo han disparado misiles cerca de hospitales es terrible lo que está sucediendo mucha gente que ha muerto civiles niños familias divididas en niños que han quedado huérfanos por culpa de esta guerra es impresionante ver cómo hay personas en las redes sociales incluso hasta pastores evangélicos pentecostales bautistas de todas las denominaciones que están apoyando y respaldando al presidente ruso vladimir putin en su invasión a ucrania así como lo allí están justificando lo incluso diciendo que vladimir putin al ser y quiero hacerme una pausa y muchos cristianos evangélicos siempre han visto la figura de vladimir putin de una manera positiva debido a que vladimir putin se opone a la ideología de género y la agenda globalista vladimir putin es cristiano ortodoxo o sea pertenece a la iglesia ortodoxa rusa y tiene una ideología conservadora o sea él cree en el conservadurismo en la protección de la familia de la niñez aunque está bombardeando ucrania y hay muchos niños que están en peligro y han muerto niños por culpa de la guerra pero bueno vladimir putin pues defiende los valores del conservadurismo y por eso siempre hay muchos evangélicos cristianos que ven la figura de vladimir putin como algo positivo y es por eso que ahora mismo esta invasión rusa ellos la están justificando la están apoyando la están respaldando porque de acuerdo a ellos vladimir putin está combatiendo contra las fuerzas del mal las fuerzas de la agenda globalista totalitaria contra la ideología de género contra principados y potestades y a su vez está acelerando según ellos la segunda avenida de cristo o sea que son estos mismos los que respaldaban a donald trump cuando era presidente pensando que donald trump era un tipo de ciro moderno que iba a adelantar el rapto de la iglesia y la segunda avenida de cristo pues son precisamente esos mismos los que están apoyando a vladimir putin en su invasión a ucrania o sea es una locura incluso anoche hicimos un video que subió en la madrugada de como el líder de la iglesia ortodoxa rusa respalda la guerra de vladimir putin diciendo eso mismo que está combatiendo contra las fuerzas del mal o sea y vemos cristianos evangélicos incluso hasta católicos hay respaldando a vladimir putin en esta invasión yo no sé cómo es posible que una persona se presente a sí misma como cristiano como seguidor de jesucristo y a la misma vez esté justificando respaldando y apoyando el que vladimir putin invada a un país de manera no provocada esté bombardeando de manera brutal matando civiles causando pérdidas todas esas cosas horribles que estamos viendo ahí y a la misma vez esté disparándole a una planta nuclear poniendo en peligro la seguridad de Europa y del mundo entero con un invierno nuclear que sería devastador un hombre que está amenazando constantemente con irse a una tercera guerra mundial nuclear donde no quedaría sabe ni rastro de la civilización actual o sea cómo es posible que los cristianos estén apoyando a una persona que está actuando de manera irracional poniendo en peligro el mundo buscando provocar una tercera guerra mundial y utilizar armamento nuclear armamento de destrucción masiva cómo es posible que hayan cristianos respaldando eso de verdad que yo no entiendo estas personas que están apoyando y respaldando este tipo de acciones que está haciendo Vladimir Putin no pueden llamarse a sí mismos cristianos son personas enfermas y desquiciadas así como lo oye enfermos y desquiciados todos aquellos que estén justificando que estén celebrando que estén apoyando que estén respaldando esta invasión a Ucrania donde están muriendo personas civiles ancianos y niños es imposible que una persona diga ser cristiana y apoye esto un cristiano no apoya esas cosas y nosotros hemos sido críticos también cuando sucedió lo del año pasado allá en Palestina cuando Israel estaba bombardeando lo hemos criticado también muchos cristianos celebrando que Israel estaba bombardeando y matando niños allá pues de la misma manera que nosotros estamos repudiando las acciones que está haciendo Vladimir Putin contra el pueblo de Ucrania lo repudiamos aunque nosotros estemos en contra de la agenda globalista aunque nosotros estemos en contra de la ideología de género no podemos justificar ni respaldar las atrocidades que está cometiendo Vladimir Putin y la locura que está haciendo y el peligro que representa para la humanidad buscando provocar una tercera guerra mundial o sea de verdad que yo no sé donde la gente tiene la mente están igual de locos que él están desquiciados no sé de verdad que no entiendo inaceptable lo que estamos que estamos viendo ahora mismo cristianos respaldando el que se bombardeen las plantas nucleares el que se bombardeen hospitales el que mueran niños inocentes de verdad que no entiendo eso no entiendo eso definitivamente estamos en tiempos de apostasía estamos en tiempos de engaño personas que dicen ser y no lo son personas que están adorando otro dios que no es el dios de las escrituras están creyendo en un jesús que no es el sur de las escrituras y tienen un espíritu que no es el espíritu santo de dios lamentablemente hay que decirlo así lamentablemente hay que decirlo así es increíble y que cristianos apoyando eso enfermos y desquiciados son los que estén apoyando esta invasión a Ucrania que no es el Gracias.